Esto es la Coliseo, presentación estelar de las grandes estrellas, aparece Torre Gemela Número 1, Lismar Jr. Señoras y señores, desde el mismísimo infierno y más allá, la aparición del número 1, Aileen Addis, no nos mires así porque viene Daniel López, el satánico. Y complementa la tercia, la familia es lo más importante, la mafia siciliana viene. Desde la bota itálica, Marco Corleone, el ágila italiana. Aficionados a la lucha libre, los saluda satánico y los invito para que vean esta sensacional lucha semifinal, en la cual se van a enfrentar Marco Corleone, hijo de Nismar, y un servidor satánico sustituyendo a dos caras. Y vamos a enfrentar a Universo 2000, Fierro de Puerto Rico y el Olímpico. Una tercia de rudos, pesos completos, pero aquí no nos importa el peso ni el tamaño, simplemente vamos a ver de qué pueblo salen las correas. Y sobre todo, el ganador va a ser usted, usted amigo aficionado. Aquí, O52MX. O52MX. Este personaje alquila su lavadero en los ríos para que las señoras bonosas laven el altar de ropa. La aparición de olímpico. Montado en su cuaco, aparece desde Lagos de Moreno, sí señor. Hombrecito completo. El asesino de los cuadriláteros. ¡Universo! ¡Universo 2000! Y este también es padre de más de 20. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Corleone, hoy, hoy te toca sufrir. ¿Sabes por qué? Porque voy de compañero de olímpico y de tu acérrimo rival, el que te va a hacer pinole. Universo 2000, y eso te lo juro por la madre mía. Hoy te toca dolor, te toca sufrir. Y te lo digo, esta es una promesa del comandante Pierrot. Capitanes por el bando de los judísimos Universo 2000, por el bando de los técnicos, Marco Corleone, la familia, es lo más importante. Ya no hay tiempo para más, las bellas huyen, las bellas se despiden, las bellas nos dicen adiós porque ya los rudos y los técnicos están en el rombo de batalla. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Esta es la presentación oficial, compañeros y amigos de Canal 52 MX, de Marco Corleone, en Esquina Científica. Ha hecho grandes participaciones en la arena México, y Corleone está pisando este rin sagrado de la Coliseo. Ahora como un técnico, como un ídolo, como una figura, Juan Carlos Castellanos. Vamos entonces, señoras y señores, a la primera caída, a través de Canal 52 MX, para toda la República Mexicana más allá de las fronteras. Aquí está Marco Corleone, tutti contenti, el cuesto escenario. Así que el hijo de Ismar también, gigante es el encordado de Perú 77, el suplex que prepara ahora olímpico, castigando fuerte al hijo de Ismar. Reciben rápidamente con mucha furia, y ahí está al fondo también Pierrot, el que dice que es de Puerto Rico con un look, simplemente con todo respeto, ridículo para esa ocasión. ¡Oye, oye! ¡Qué fuerte vienes hoy, Juan Carlos Castellanos! ¡Garado más! Pierrot, y este es el olímpico, rodando y después golpeando a Marco Corleone. Sus alitas empiezan a desplumarse, Julio César Rivera. Universo 2000 quiere la cabellera de Corleone por segunda vez, Corleone quiere la venganza, el satánico está sufriendo, el satánico está siendo doblegado, el maestro está siendo fulminado. Don Daniel López está fuera de las acciones, Leobardo Magadán. Efectivamente, doble equipo. Ismar Junior, vean esto, cae la torre gemela número uno. Universo 2000 lo remata de esta manera. Ahí lo tienes, Juan Carlos Castellanos. Uno, dos, tres, tres latidos, corazón que se detiene. Pues simplemente no se vale tratar de esa forma, el satánico, el maestro con cariño, y a Daniel López simplemente lo ponen fuera de combate. Y qué bonito, bueno, pues anunciando ya. Se me hace que Juan Carlos es de los que llevaba manzana para el maestro. Sí, sí, sí. A la maestra. Llevaba tacos sudados a la maestra. Sí, sus tacos sudados. Sudados es el que tiene ahora, fíjate ahora, Marco Corleone. Toda la espalda. No se espantaste. No, 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 fíjate, todo el panza porque tiene Marco Corleone. Vamos a la repetición y el castigo que le imprimen a Daniel López, el satánico, con esa desbocadora por parte de Olímpico, una cruceta. Después a castigarlo con fiereza y así repetimos, no se le castiga al maestro. El satánico muchas veces enfrentó a Roy Aguirre y ahora es el hijo de Roy Aguirre el que está doblegando al maestro. Y vendría más porque el hijo del geniecillo azul estaba siendo aplastado por Andrés Reyes González. Un tremendo sentón ya Marco Corleone ni siquiera tuvo necesidad de ser doblegado porque los rudos en esta primera caída se alzaron victoriosos. Este es otro ángulo de la historia cercana de cómo Lismar Jr. es maniatado, es doblegado, es aplastado por el dinamita menor. El olímpico lo apoya, Pierrot posa para la foto y Rodolfo Ruiz cuenta las tres palmadas y así, señoras y señores. Se escribió la historia de la primera caída. Vamos, una pausa, regresamos. Yo trabajaba de soldador en la Merced, de ahí sacaba más o menos para un kilo de tortillas y unos aguacates. Era mi comida y lo digo con mucho orgullo porque, como te digo, se sufre para hacer algo, pero llegué a hacerlo, sembré muchas cosas y yo creo que hoy ya la estoy cosechando. La mejor lucha libre del mundo está en la CMLL. No se lo pierdan. Hola amigos, les habla su amigo Ray Bucanero y quiero invitarlos que si tienen ganas de incursionar en este deporte, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos escuela y tenemos muy buenos maestros. Por favor, no nos imiten. Regresamos a la segunda caída. ¡Toda la carne al azador! Y esta bella, ¿cómo se llama? Es Xiomara. Xiomara. Fíjate que se me olvida siempre su nombre. Y sabes, ha sido tanto los éxitos de Xiomara que recientemente fue nombrada como la reina del carnaval de Puerto Escondido. Además de reina de una conocida revista que conozco ampliamente y el que monito también sabe perfectamente cuando nos anuncia la segunda caída de qué revista. Efectivamente, cuando estamos viendo este doble suplex, doble equipo, los rudos dominadores, Marco Corleone. Este gesto y la gente, sobre todo las chamacas que quieren sobarlo. Sobar la espalda de Marco Corleone que va aquí. Y no, castellanos, o sea, nada más vimos qué está pasando, pero no, deja a mano Corleone. ¡No, no, no, no! ¡Dice, sí! ¡Goloso! Es bueno para el coraje, el relax. Nada más. Va a ir aquí al spam, Marco Corleone, castigando a Daniel López Satánico, Pierrot y también el Olímpico. Y Universo de Mil Andrés también está muy molesto y así castigando al maestro Daniel López Satánico. Y entra Pierrot y también de Puerto Rico castigando. Y es demasiado porque están jalando los cabellos a Daniel y están prohibidos en la lucha libre. Así es, y me llama la atención lo veleidosos que son los rudos. Ahora están muy de la mano Pierrot y Universo 2000. Cuando Universo 2000 rapó por vez primera en su carrera al tormentoso comandante, ahora ya son muña y carne, ni quién se los crea. Claro que sí, son ambigos. Es una alianza que se da muy a menudo dentro de este deporte del pancrasio. Liz Mark Jr. Desde Acapulco con cariño. Los rudos son hipócritas. Los rudos son los más nobles que te puedas encontrar. Ahora no más falta que Lombardo Magadán ya sea amigo de Adolfo o la bestia González. Claro que sí, también. Vean esto. El patadón impresionante. Pierrot. Pierrot parece un niñito, un adolescente. ¿Por qué? ¿Por qué no le ha salido cabello? No, bueno. En parte porque tiene short y porque se ve chiquito frente al águila italiana. Cuidado, ya despertó. El vuelo de Corleone. Ese gigante internacional sacando la casta y haciendo que los aficionados se pongan al borde del infarto. Las bellas aficionadas están comiendo el manicure, se están jalando el chongo. Están vibrando en serio porque Corleone, su consentido empieza, empieza a iniciar. Ese, ese regreso sensacional. Empieza a levantar el vuelo. Empieza Marco Corleone a mostrarse el por qué puede ser el gran técnico que todos, todos esperaban. Hasta ahí llegó el olímpico. Lismar Jr. está siendo fulminado. Ya fue borrado de la faz de la tierra. Ese olímpico. Y mismo camino, Juan Carlos Castellanos parece ser el que va a tener el tormentoso comandante Norbeto Salgado Salcedo. Así que es una pasa, Marco Corleone, señoras y señores. Dos, tres del valla. Y esto simplemente se termina. Y a mover las alas de Marco Corleone. Con su público que está presentándose el tema técnico como científico. Y es bien recibido por todo respetable de la arena colesión de Canal 52 MX. La locura invade este edificio. Edificio bellísimo. Y ahí estaba Laurita y Carlos Martínez. Saludos a Minatitlón. Donde hay buena lucha libre profesional. Saludos a Aguascalientes. Saludos a León Guanajuato. Donde mucha gente nos ve por Canal 52 MX. Este es un ángulo de la repetición. La manera como Lismar mareaba a su rival para después llevarlo a toque de espalda. Así el olímpico estaba siendo aniquilado. Mismo destino del comandante Pierrot. Así lo doblegaba como si fuera muñeco de trapo. Marco Corleone. Así se escribió la primera caída ganada por Marco Corleone en la arena coliseo. Con este traje ya nada más falta que Pierrot diga. Y somos los exploradores. Y le falta su pelota también, ¿verdad? Así es, señoras y señores. Esta es la primera caída ganada por Marco Corleone. En este escenario la segunda. La segunda para los consentidos. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Guerreros del Rincanar 52 MX y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo me reía porque yo no le creía que era el luchador. Entonces yo dije, bueno, pues si es ya. Ya de todos modos me quedo con él. Al que uno va a salir adelante, siempre vamos a estar aquí. Y, oh, mi sorpresa que ya llevamos más de 15 años y él ya está en su momento ahorita. Y pues nunca me imaginé que fuera a llegar hasta donde está. Que tal, les habla su amigo Black Warrior. Quiero mandarles un mensaje a todos los niños. Que no inviten a los luchadores. Porque la lucha libre tiene riesgos. Y a sus papás, que los lleven a un gimnasio para que los preparen. Desde los seis años pueden empezar a aprender lucha. Tengan mucho cuidado, niños. Es muy peligroso este deporte. Se los dice su amigo Black Warrior. La mejor lucha, ¿cuál es? La mexicana. Todos los días tienen sus horas. La hora de despertar. La hora de trabajar. La hora de llegar a casa. Y la hora de... Poner a Francesca. Sentí como me late. Sentí como me late. Lunes a viernes, seis y media de la tarde, por 52 MX. Infierno, no toco la pena. Mientras llega el otro día, es hora de poner a Francesca. A buena hora. ¿Cómo es, fuera de ti? No, pues, mi papá, más que nada yo no lo considero mi papá, sino que es más mi amigo. O sea, casi no está tanto tiempo con nosotros, pero él cuando llega a estar con nosotros nos da todo lo que a veces no puede. Pero, o sea, mi papá y yo nos tratamos como amigos, al igual que con mi mamá. A veces cuatro de la mañana seguimos platicando. Sí, hasta que de plano, ya le digo, ya me voy a dormir. Sí, mi amigo, mi papá. En repetidas ocasiones a través de Guerreros del Rin les hemos dicho, amiguitos, que por favor no imiten a los luchadores. Ellos están muy preparados técnicamente. Son muchos, mucho, mucho tiempo en el gimnasio. Pero hay casos muy especiales que desde niños, místico, empiezan por ese amor al deporte. Este es el caso de Mario Vera, un multimedallista en Taekwondo. Y aparte, con puro 10 en la escuela y como premio pidió conocer al Príncipe Dori Plata. No, para mí es un gran orgullo. Siempre lo he dicho, que nunca imiten a luchadores, a su dedo. A la gente que le gusta el deporte, primero tiene que practicar con gente preparada y capacitada y profesionalmente. Como estamos viendo aquí a mi amigo Vera, mira, tiene muchas medallas. Creo que es un niño, para mí es un gran orgullo. Es un niño que tiene una disciplina muy buena y se ve que ama muy bien en su deporte. Creo que a él le gusta, como a mí me gusta la lucha libre, el amo. Creo que para ser alguien hay que amar tu deporte. Y mira, qué bonitas las medallas que se las ha ganado Vera. A mí me hubiera gustado ser de niño, tener el apoyo de mis padres. Y mira, terminé de luchador. Pero para mí es un gran orgullo que mira cuántas medallas hacen aquí mi amigo Vera. Para mí que es un orgullo para él y para su familia. ¿Qué piensas de que estás al lado de Místico, María? Este, muy bonito. Y también algo que quiero hacer es invitar a Místico a mi próxima fiesta de cumpleaños. Ah, claro que sí, si me invitas yo soy bien gorrón para el pastel, ¿eh? Señoras y señores de Canal 52MX, aquí es el inicio de la tercera caída de esta estupenda lucha. Con la ha regresado Marco Corrione, el hijo de Ismar y Zatálico. Y bueno, es una marca ahí, olímpico, de que es el mejor tachón. Aquí está el resto, está el íntimo de Can, que se llama, ¿dónde se llama? Roxana. Roxana, aquí aquí lo vendé, tiene para conocer un gran lucha libre. Y vamos entonces, la tercera y última caída. Qué bonito, por supuesto, ahí siempre, no se esté contento, molesto, pero pateando los números, hace un desastre. Qué bonito, pero a los pequeños les encanta mucho ver aquel punto, excepto al lugar de la verdad. Le pones amor, ¿eh? ¿Te parece? Sí, la verdad, es carísimo. A mí me aburre, se qué bonito. Lo que pasa es que le tienes sellos. A tú, tú siempre has querido ser azul. Eso sí, eso sí, fíjate. Me quedaste más negro que la noche. Pero negro de esos que ya no hay. Señoras y señores, continuamos con esta función de lucha libre, cuando estamos viendo a Pierrot de Puerto Rico. Daniel López, el satánico, lo quiso ganar de los cabellos, ¿cuáles? Y como trae las uñas cortitas, el satánico ni siquiera le pudo meter las arcas ahí, el satánico. Don Daniel López, que está estrenando vestimenta, acoplándose perfectamente con la juventud de Lismar Jr. Y con la de Marco Corleone, cosas de la vida. El padre del geniecillo azul, ¿cuántas y cuántas veces fue rival del satánico? Y ahora el hijo y el rival están juntos en una misma esquina. Ahora fíjate que no se ponga a Cuervo Olímpico y no es el mil quien entra a preguntar a Lismar Jr., obviamente es Olímpico. Y aquí está Olímpico entonces, castigando a Lismar Jr. de esta forma, una de las Torres Gemelas. Nacido ya en Acapulco, guerrero saludos al cuarto de Acapulco. Va hacia atrás Lismar Jr., juego de Cuervo de Olímpico. Y pasa, y de esa forma sigue dando la vuelta al mundo quebradora por parte de Dilmar. Y otra vez repite la medicina. Y puede ir a la tercera, y lo intenta y lo hace otra vez castigando. Y Olímpico simplemente ya no quiere nada. Ya Eduardo Magadán está con su banderita pidiendo una más, pero Lismar Jr. no lo complació. La gente en medio de los gladiadores, un ambientazo, señores y señores. El águila italiana como que quiere volar, apenas y llega Paloma Mensajera Mexicana. Sí, vas a ver esa Paloma Mensajera Mexicana cómo va a crecer. Está llamado para ser uno de los más grandes ídolos. Ahí le está diciendo, de aquí cerquita de Santo Domingo. Ahí le está diciendo Andrés Reyes que cheque el físico. Universo 2000 tiene que recibir el apoyo del tormentoso comandante. Le está haciendo Coco Wash y le dice, vamos Dinamita, tú tienes mejor físico. Aquí hay este Marco Corleone. Óyense, le da vergüenza a un universo 2000. Decían su físico, aquí lo tiene ahora Marco Corleone. Yo creo que ese físico de Corleone también lavan la ropa algunas mujeres, ¿no, Leo? Sí, yo creo que sí, fíjate. Cuando estamos viendo a Corleone enloquecer a más de 20. Y a Julio César Rivera. No, 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 yo estoy emocionado, pero por la lucha. Ah, vaya. Bueno, aquí está el águila italiana. Patadas de canguro. ¡Qué resorte tiene este Marco Corleone! Se lo lleva al entarimado. La persecución sigue. Se arman las parejitas Juan Carlos Castellanos. Aquí está la escena satánico. Hijo de Lismar chocando pecho con pecho. Y vemos que también Marco Corleone está lesionado. Al momento de encender el cuadrilátero se lesiona Marco Corleone. Y ahora el tope de cabezas chocando. Y reacciona los técnicos. Momento importante para el dúo de los científicos. Ahí Lismar Jr. va a buscar a la presa. Lismar Jr. quiere a su rival. El que no deja ni un centímetro. Es el tormentoso comandante que está sufriendo en serio. El SATA lo trae de la seca a la meca. Vamos a ver qué sucede. Porque ahí le están atrapando las rodillas. Esa señora está pero verdaderamente angustiada. Es la tía del satánico seguramente. Así juegan hombre. No se preocupe. No le pasó nada. ¿Cuál foul? Un universo 2000 sobre Marco Corleone. Foul clarísimo. No, no, no. Hombre. No. Dios mía. Está con tan claro, falso de Marco Corleone. El tamaño de la rama Coliseo. A ver unos pasitos de boldo para los jóvenes. Mientras nosotros vamos a revivir el cuadro por cuadro. Seguramente porque todos sus compañeros de la rama Coliseo también se dieron cuenta. Fíjate, es Laurita y Carlos Martínez. Oye, tú conoces a todos. ¿Sabes cómo se llama el de gradas? El de gradas Pedro Domínguez. Sí, es cierto. No me digas eso, Eduardo Magadán. Porque aquí vamos a la repetición del clarísimo foul de Universo 2000 sobre Marco Corleone. Qué despachatez de Universo 2000. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? No están. No están. Fue un bruto. Pero todos. Fueron a Bucarili por unos tacos. Pues ya regresa ahí el Maya con todas las tres palmadas. Vaya robo por parte de Universo 2000. Ya, ya, ya. Ahí está el ángel. Relajen, los músculos faciales. Fául, es un foul, Eduardo Magadán. ¿Por qué no le está cayendo el pelo, Julio? No, entonces no fue foul. Porque no te lo dieron a ti. La bola de cobardes. Nadie vio falta aquí. A ver, Universo Pierrot, bajen, por favor. ¿Cuál falta? Escúchame, escúchame, Corleone. Aquí, a México, me dices, hacerte hombre. Porque tú lo quieres y lo seguirás siendo siempre un maricón. Incluso esta águila ya ahora sí vuela como hombre, Pierrot. Mira, Corleone. Para águila, aquí está otra águila. Y es Universo 2000. Y él va a encargarse de quitarte hasta el nombre. ¡Maldito perro! Porque eres un perro, un perro italiano. ¡Coglio di Cabe! ¡Coglio di Cabe! Siempre, simplemente, pa' que entiendas, ingles, mexicanos, mejor que tú. ¿Qué piensas de lo que piensas? Ahí los reyes, regresamos al palco. Se ha demostrado claramente como Pierrot y compañía están que echan chispas, rayos y centellas. Seguramente, Juan Carlos Castellanos. Marco Corleone no se va a quedar con los brazos cruzados y va a buscar la revancha. Este es el ambientazo después de este final estrepitoso, señoras y señores. Y Marco Corleone quiere acabar a Universo 2000. Corleone quiere la cabellera de Universo, quiere el campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Quiere venganza, Marco Corleone! Y vean, Pierrot de Puerto Rico parece un perro. Señoras y señores, a nombre de todos los que trabajamos en esta función de lucha libre, a nombre de Armando Padilla en la producción general, a nombre de Milton Navarro en la asistencia, somos Julio César Rivera, Juan Carlos Castellanos y su servidor, rudísimo de cinco estrellas, siete suenas y gran turismo, el hombre que se habla de tú, con todos y cada uno de los aficionados de la Coliseo, Leobardo Magadán. Nos vemos la próxima. ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten!